Por eso es que yo ando con mi ganga, al almero le compramos los berri y los aca Se te sienta en el cuello, te mueres y trata, aquí no hay miedo cabrón, lo tuyo se trata Yeah, yo siempre ando con mi ganga, yo estoy vaciado por todo cagua Lo tuyo solo sabe en gritar el agua, estamos conectados hasta Nicaragua y te mueres y trata ¿Qué es la que hay, Corillo? Aquí CMC23 de la Opinión del 23 con un nuevo video Este es durísimo, créeme, es durísimo porque tengo mucho, mucho que hablar, mucho contenido Que llegaba ahí guardando, me estaba vistiendo, voy ahorita para el baby shower del brother mío Voy a estar allá, toda mi family de paseo, cuando yo era the kid Este, nada, miren, quiero empezar aquí, yo iba a grabar allá, yo voy a grabar allá Y voy a grabar allá, o sea, este es el principio del video, nada más este es el intro Porque ustedes saben que la última vez que grabé fue el día del veterano Que mi papá me compró un montón de mierda, unas cosas cabrón, audífonos, hijos de puta Control nuevo, ABC de tu, que hablando de tu, que tengo después voy a hablarle algo importante de eso Fueron varios audífonos, no fueron unos, pero mi hermana vino a Nueva York By the way también, en cuestión de regalo y eso también, mi hermana Y bueno, es que tengo tantas cosas Tengo Call of Duty el nuevo que estuve, estuve jugándolo y transmitiendo algunos gameplays Con una amiga mía, estábamos jugando y transmití, después los borré para el carajo porque estaba muy largo Y no creo que nadie se iba a mamar eso tan largo Simplemente verme a mí soqueando en Call of Duty y ella cargándome porque ella sí es una bestia Pero quería enseñarles algo, quería enseñarles un par de cosas duras Este, ¿dónde está? No, aquí no está lo que yo iba a enseñarles Pero, hay partes O sea, mira, lo primero es esta Está bien hija de puta Tiene, no sé si se puede Se puede notar, sí Son los campeonatos que los Yankees han ganado En su historia, o sea Y yo tengo varias gorras con azul y toquecito rojo y eso Pero, diferente, o sea, yo la tengo con visera roja Como la gorra de los Bravos de Atlanta, para que tengan un ejemplo Yo, yo se las busco Sabía que la tenía cerca Esta es la que yo tengo, que me fascina, o sea, me fascina Pero tener otra azul con toquecito rojo y blanco Ya me hacía falta para tener una nueva Les voy a buscar lo otro Ustedes saben que mi otro cuarto en la otra casa Está repleto de banderines O sea, banderines de triángulo por todos lados Chequense lo que les voy a buscar ahora Ok, seguimos Lo que les iba a enseñar Banderines Garitos Ustedes saben que yo tengo muchos de estos Pero es más old school Deregite El Yankee Stadium Logos de los Yankees Uno de Pinstra No sé, ustedes buscan los videos míos que están en la otra casa Y no sé, chequenlo Pero Deregarista bien cabrón Está bien nitido Por supuesto Motherfucking George Martillito Eh Están preciosos Están preciosos Necesito así empezar a llenar también de jugadores De la actualidad Esto Mi hermano me trajo un montón de cosas de Nueva York Yo estoy como si hubiera Llegado Santa Claus Los Reyes Noviembre Noviembre Porque en verdad Tuve una semana Corrido Mira, esto no fue mi hermano Esto fue Esto fue Boomer Que me regaló Un paquete de De carta Y no lo quería abrir Hasta que estuviera En video O sea Quería hacerlo en video En un video Punto Y Y no sé Mostrar dos o tres cartas A ver que me tocaron No sé Hace tiempo Yo no Saludo a Nilka También Ok, vamos a ver Dejamos esto Ya hablo Que cabrón Está esto Y que es esto Hay como Hay como Un paquetito extra Aquí Estas son cartas especiales O Los que saben De carta Escribanme abajo Porque yo Hace tiempo No compro Estoy bien fuera de forma Yo coleccionaba Muchos de Yui O cuando era Sí Estos jugadores Son más duros Sin duda Son más duros Diablo Yo era fan Mira bien Risto Bueno gente Ya me tengo que irle Aquí Porque ya me están Esperando mi corillo Allá Pero Gracias a todos Los que me han regalado Cosas Saludo a Miguel Allá Nueva York Siempre activo Diciéndome Ayudándome Mira Háblate de este tema Siempre sugiriendo temas Y También Él me regaló Algo Que se acuerdan Que le enseñé Un video Que está bien cabrón Yo lo colgué Allí En mi colección De De los Yankees Gente Tengo varios temas Para hoy Pero no los voy a hablar Aquí Los voy a hablar En la calle Así que Seguimos con el video Ok Bueno corillo Ya es de noche Ya estamos saliendo De allá En verdad No No pude grabar Casi contenido allí Porque pues Hay micrófono Mucha música Mucho revolución No No se iba a escuchar Bien Y no quería hacer Algo chapuceado Con mucho Mucho ruido En el background Pero Voy Voy rumbo a casa Voy a parar A comprar algo De comida Y que se yo Y allí hablamos De todo De que les voy a hablar Mira Wow Tengo varios temas Tengo el tema De los astros Tengo El tema Update De negociación Del indoor Preguntarle Ustedes Si están dispuestos A sacrificar Algunas piezas Les voy a hablar Ya mismo de eso Cuando llegue a casa Ya con más calma Les voy a hablar De otro Posible trade También con los Indians Cosa que odio Pero pues Eso es lo que hay Lo último De Yoshitomo Tsutsugo A ver Ya no somos Los favoritos Pero que es lo último Con él Que es lo último Con los Pitches Que más No sé Que es lo último Pasando con la situación De Shorts Negociación Y todo eso Voy a hablar un poquito De todo Pero este video Es de los Yankees O sea Este video Es más de No es de los Yankees Nada más Pero es de Meleve De Meleve No voy a hablar tanto De lo del MVP Porque quiero hacer Un video aparte De eso Ese video Va a estar bien duro Créanme Pero no quiero hacer Este video Mega largo Porque Es tema Para cortar Hay tela Para cortar Y tengo Varios videos En camino Que no quiero Meter Un meollo Aquí Nada más Y No tocarlos Después Con más calma Pero nada Esperen que llegue A casa Relax Y empezamos Como tal A hablar De los temas Sé que he comido Mierda Pero Nada Saben que Mis videos Últimamente Están en mitad Mitad contenido Mitad Vlog Por decirlo así So Nada Seguimos en casa Muy bien Ya Ya Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos a hablar Mierda Con qué Con qué Empezamos Con qué empezamos Mira Sé que algunos Quieren hablar De los awards Y todo eso Yo voy a hablar De eso Pero más adelante Más adelante No No hoy No hoy Eh Vamos a hablar Eh Vamos a empezar Con los Houston Astos Que todo el mundo Sabe que yo les he caído Encima por años Años Por años Y nadie me la daba Porque pues Como tengo una riña Personal O sea Rivalidades Que quiero ganarle Quiero ganarle Pues Ya A lo que hablo con ustedes Voy a ver las cartitas Otra vez Que no No las terminé de ver Este No me cogían Muy en serio Cuando yo decía Que ellos se robaban Señales Que el Yudar Beach Lo tenían leído En aquella serie mundial Donde ganaron Este No me creían No me creían Y pues Está bien Ganaron Este año Volvieron a llegar A la serie mundial Haciendo las mismas Por cases Las mismas Y lo peor Es que ahora no lo digo yo Lo dijo todo el mundo Todos los reporteros Americanos Ya Lo destaparon O sea No tuve ni que decir nada Después que salió el peor Después todo el mundo Me escribe Ya lo cabrón Tenía razón En verdad Son unos tramposos Estos tipos son peor Que hasta Boston Que hacía lo de los relojitos ¿Se acuerdan? Que los relojitos Apple Watch Y todas esas mierdas Que la usaban Para hacer trampa Estos tipos son peores Mucho peor Mucho peor De que ellos no ganaron De que ellos no ganaron De que ellos no ganaron el campeonato Porque no hay nada peor Para el MLB Que tener un campeón tramposo O un campeonato con asterisco Porque que tu ibas a hacer ahí Que tu ibas a hacer ahí Suerte Que el MLB Tiene un ganador Limpio Porque hubiese sido Una imagen asquerosísima Que los campeones actuales Fueran los tramposos principales Houston no es el único Hay otros equipos también Que si Terza Que si Milwaukee Hay otros equipos también Pero es que Houston Es el menos que lo necesita Es el más montado que estaba La rotación más cabrona de todo Tu tienes un equipo montado Y añades trampa al juego Y con todo eso Los Yankees los llevaron a 7 Empate en la novena Tu tienes que preguntarte Mano Un picheo cambiaba Toda la serie entonces Y toda la serie mundial Lo cambiaba porque Los Yankees La mayor trampa De Houston Las hacía en su casa Los Yankees no pudieron Ganarle un juego en su casa El 6 y 7 Lo ganaron ellos So Quizás Si los Yankees hubieran tenido Ventaja de localidad Pues quizás El resultado hubiese Quizás 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 Como que Del quizás Nadie vive Como que Whatever Lo he hecho Hecho está Altuve ya sabía Que picheo venía De Charman Era obvio Sabía que venía por ahí Y no solo ese picheo Hubieron varios Donde se notaba Que ya sabía lo que venía Pero A veces uno piensa Pues la adivinó No sé Pero Con Houston Uno tiene que preguntarse Muchas cosas Ahora Lo que me preguntaba La gente Que castigo Yo le daría Porque el anillo No se lo podemos quitar El del 2017 Eso está ahí Yo no se lo quitaría Yo no se lo quitaría ¿Qué yo haría? Mira Número uno Multa Eso es Fácil Eso es easy Eso Ok Exacto Pero También Los Castigaría Con Pick de draft Se los quito Y también Lo que le hicieron A los Atlanta Braves Cuando hicieron El bochinche De los hackers Contra San Luis Contra Arizona Y qué sé yo Que Jugadores Duros De su finca Algunos prospectos Duros Se los Los quitaron Y los convirtieron En agentes libres Y los perdieron Entonces pues Muchos de esos chamaquitos Estaban en la organización Porque fueron Trasteados O sea Ellos no fue Que firmaron ahí No fue su decisión Firmar ahí 100% Firmaron Pero fue porque Ya lo habían elegido Pues mira Algunos de tus mejores Para agentes libres Y ahora que ellos Elijan a dónde Se quieren ir Y que todos los demás Equipos se los peleen Así yo los lastimaría Y Hilton Tiene todavía Varios prospectos Bueno Ahí yo los castigaría Los castigaría Por ahí Los castigaría Por turnos de draft Le quito Dos o tres Y también Dinero Pero Demasiado expuesto Quedaron muy expuesto Pésima imagen Para la liga Y no sé gente Coméntenme abajo Qué opinan ustedes Sobre ese tema Pasamos A lo próximo Update De Francisco Paquito Lindor Y de todo el meollo En el shortstop Porque Ahora mismo Tenemos un revolú tan cabrón Déjame salir de esto Antes de entrar Lo de Lindor Tenemos un revolú tan cabrón En el shortstop De quién va a ser Nuestro shortstop Que nos Nos van a hacer Un par de robos A qué quiero A qué nombre Me estoy refiriendo El mismo Sutsugo Yoshitomo Sutsugo Ahora mismo Los favoritos son Que si Toronto Que si Miami Equipos que no son La gran cosa Pero acuérdate Que este tipo También está buscando funda Está buscando dinero Porque está entrando A la liga tarde Él quiere asegurar La mayor cantidad De millones posible Y Y ya lo han apodado Que si el Bryce Harper Japón Y mierdas así Este es un tipo Que era durísimo Y los Yankees lo querían Él estuvo Ya yo había reportado Yo fui el primero A reportar Que Él estuvo Durante la serie Contra Houston En el Yankee Stadium Y nadie lo sabía Y nadie lo sabía Él quiere ser Yankee Pero Los Yankees No están Enfocados en él Están enfocados Renovaremos a Didi Consiguiremos el trade De Lindor Nos enfocaremos En Seagher Si lo de Lindor No se da Como que No saben Qué carajo Va a hacer Y mano Yo no quiero perder A Didi Yo soy sincero Yo no quiero perder A Didi Porque Yo prefiero quedarme Con todos mis prospectos Y un Didi Gregorius A tener a un Lindor Y un montón de prospectos Que yo adoro Fuera A quién me refiero Bueno Sabemos que Gleiber no lo vamos a dar Eso Ahí fue el tranque La última negociación Ah Quiero andujar Y Gleiber Dicen Cacho No va Eso No va Y se acaba La negociación Si tú vas A seguir insistiendo En eso Y eso fue lo que pasó Se acabó La negociación En aquella instancia Ok Yo creo que ellos sabían Desde el principio Que íbamos a rechazarlo De Gleiber Pero qué pasa Entonces ahora piden A Esteban Floreal Pero no solo No solo Y el problema De Esteban Floreal Es que no ha demostrado Nada en las Grandes Ligas O tienen derecho A pedirlo Andujar Si ha demostrado Pero es que no piden Solo a Floreal Y Andujar Piden también A David García Que es uno De nuestros lanzadores Que ya está cerca Ahí de las Grandes Ligas Que es durísimo Y también piden A uno o dos En Este bolchecito Tyro Estrada Que es otro Infil Bastante sólido Que lo vimos jugar Este año Y jugó bastante bien Clark Smith Que ese para mí Es intocable Ese yo no lo quiero perder Voy a hablar de él En unos minutos Y en unos segundos Y el último Es Careth Willow Pues también el lanzador Pero no le tengo Tanto cariño La verdad No tengo problema En dar a Bayro Estrada No tengo problema En dar a Wicklock Me duele David García Pero estoy dispuesto Floreal no Hell no Man It's too much No puedo dar A Floreal Y Andujar Puedo Floreal Andujar Y García No Aquí Aquí Si Cashman Tiene que decir No no Elígeme A García O a Floreal No te voy a dar los dos Lo mismo que le hizo A Pittsburgh De que No Elígeme A Chance Adams O a Fraser No te voy a dar los dos Aquí si mandaría Esa opción Como que meter la expresión Así Porque la implicación Muy buena Y Floreal también Puede ser nuestro Centerfield Del futuro Si Higgs Se sigue lesionando Y además Y además puede ser Cuarto Si Garner Ya no está No sé Y Clash Smith Es un recién Drafteado De nosotros A mí me encanta Ese brazo A mí me encanta Ese pitcher No lo quiero dar No lo quiero dar De hecho Fue de primera No No quiero dar A Smith Si me van a pedir A Smith Pues me quedo Con García No No Demasiado Demasiado Con los Indians Y el problema Es que no es La única negociación Que tenemos Actualmente Con los Indians Esa es la mierda Mira Antes de pasar a eso Coméntenme Ustedes darían Entonces Bueno Es que La mayoría de ustedes Van a decir Si, si Claro Porque es que No conocen Estos chamacos No saben Quien es Clash Smith No saben Quien es Wiglock No saben Quien es David García Como que Saben un poquito De Floreal Porque yo he hablado Bastante de él Pero no lo han visto Saben Andujar Si, obvio Pero no conocen La mayoría De este paquete Yo llevo viendo A muchos de estos muchachos Desde que están en college Desde que tienen 16 años O por Por los Conozco Desde hace tiempo Y sé El valor Que tienen Nosotros estaríamos Volviendo ricas La organización De ligas menores De los Indians Es too much No me gusta La idea Para nada No sé No sé Qué opinan Ustedes Coméntenme Abajo Sobre eso Segunda Negociación Con los Indians Esta sí me gusta Esta sí me gusta Dependiendo del precio Corey Kluber Corey Kluber Ellos quieren salir De Corey Kluber Ellos tienen Una rotación Joven Brazos elite No tienen Por qué Quedarse Con Corey Kluber Corey Kluber Ni siquiera lanzó Para ellos El año pasado Pero le queda Y tiene experiencia Es un multiple Sion winner Me gustaría Ese brazo A mí sí Me gustaría Ese brazo Claro Vuelvo y digo Me vengas a pedir Un floreal Por él Estamos hablando De un tipo Que también Ya está viejo Pero si le daría Buenas piezas Por Por Kluber Claro que sí Como que Yo encuentro Que quizás Sea más fácil Negociar a Corey Kluber Que a Francisco Lindor Tú me das A Kluber Renegociamos Otra vez Con Didi Gregorius Nos quedamos Con todos Esos prospectos Eso suena Fine to me Como que Eso suena Muy bien Para mí Yo no sé Ustedes Coméntenme ¿Les gusta Corey Kluber? Oye No se asusten Lo de Corey Kluber No quiere decir Que no vamos Ya por Intentar Por Strasburg O Cole Nosotros vamos A hacer nuestro trabajo De sentarnos A negociar Con ellos Pero les advierto No somos Favoritos A afirmar A ninguno De los dos Ni Strasburg Ni Cole No somos Favoritos Y desde ahora Les adelanto No somos El equipo Que más dinero Va a ofrecer No Lo seremos Aquí estamos Volviendo a caer Lo mismo De Patrick Corbin Vamos a rezar Que Ciento y pico Millones O doscientos Sean suficientes Con su fanatismo Claro Pero cuando Venga otro equipo Le ofrezca Treinta millones Por encima Lo van a coger Lo van a coger No van a dejar Tanto chavo Sobre la mesa No No sé Yo no veo A Cole Yo no veo A Strasburg En el equipo Puedo ver Que hagamos Un trade Donde Traigamos Un lanzador Bueno No Super elite Pero una sal Bueno Coriclub El es buen ejemplo Como que era elite Pero no sabemos Cómo viene Viene de lesión No sé It's fine to me Como que También viene Domingo Germán De regreso Severino De regreso Ya está Tanaka Y Paxton Que fueron bastante Sólidos Hab Veremos Pero Coriclubber Pondría la rotación Bastante bien Para mí So No me quejaría ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gusta la idea Coriclubber? ¿Les gusta? No sé ¿Prefieren que Demos un montón De millones Por gol? Claro Todo el mundo Va a decir que sí Pero Que pase Pues son otros Otros 20 pesos Corillo Deme un break Que si tú Vuelvo ahora Pero es que Tengo que contestarle A ella Me está llamando La hombre Vengo ahora Vengo ahora Y seguimos hablando Ahora Me faltan noticias Me faltan noticias Ok Volvimos gente Seguimos Seguimos rápido Porque no quiero Que el video Sea tan largo Tenemos Pitching Coach Esto ya se había Reportado hace un tiempo Pero no lo había Dicho en algún video Solo lo reportamos O sea Lo decimos Lo tocamos por encimita Yo le había dicho Que Chris Feather El coach De Pitcheo De Michigan Era un Uno de los candidatos Habían varios Habían Steve Carsey Baby Cone Tommy Phelps ¿Quién más? Derek Johnson Habían varios candidatos Habían varios candidatos Bueno Pero Nada Al final del día Nos quedamos Con Con Blake Que Oye Es muy bueno De hecho De hecho Le habían Le habían dado Un Nombramiento No, no Un Aumento de puesto En 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 los indians Hablando de diablo Esto parece ya También un Video de los indians Pero Él era Pitching Development Como que un Uno de estos Que ayuda a desarrollar Coach de desarrollo Para ponerlo así Coach de desarrollo De los indians Y Nada Le habían dado Un Un aumento De una promoción Para que fuera Como que el director De Pitcheo Y que se yo Pero Oye Pitching Coach De los fucking Yankees Para el carajo Me vengo para acá Durísimo Y nada Cogió el puesto Sangre nueva So No tengo No tengo ningún tipo De De problema Y claro Él Nos va a dar consejos De cosas Que Él sabe De la liga menor O de peloteros Que estaban En los indians Que él vio Después nos va a decir Mira Trata de conseguir Este chamaquito En algún trade En el futuro De los indians Es duro Como que Eso también Lo hicimos con Arizona Nos trajimos Un tipo de acá Entonces nos dijeron Cuál era lo mejor De Arizona Eso 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 Siempre pasa Bueno Corillo Yo creo Que Ya Ya cubrí Básicamente Todo Bueno Sé que me faltan Cosas Sé que me faltan Cosas Pero No quiero hacer Este video Tan largo Y tengo Mucho contenido En camino Tengo varios De NBA Tengo De MLB También Que quiero hacer De MLB Quiero Bueno Voy a tirarle Con todo A Mike Trau El nene lindo De MLB Se lo estoy diciendo Desde ya Desde ya Yo no soy un mamón De Mike Trau Que me conoces Sabe Eh No voy a adelantar Mucho en el video Pero La culpa No es ni siquiera De Trau Trau Simplemente Hace su maldito Trabajo Año 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 Y Que te digo Eh He's the best player Of the planet One Of the goats Uno de ellos No El goat Pero No doubt Pero No El goat Y eso Una pregunta Que me la hizo Chile Hace poco ¿No tú consideras Que Mike Trau Es el goat? Yo le diga Hell No No Y en el video Y en el video De Mike Trau Que vengo Por ahí Voy a explicar Por qué Voy a dar razones Voy a dar argumentos El dato No sé Como yo veo El juego Y Diablo By the way Perdonen Bien cabrón Mi ojera Mira No he dormido Por Las últimas 36 horas Algo así Casi dos días Pero Hoy lo valía Hoy lo valía Yo sé que mis panas Me regañan Mira Deja de estarte Explotando El cuerpo tuyo Tanto Quedándote despierto Eh Tanto tiempo Pero Nada Hoy Hoy lo valía Gente Hoy lo valía Pero Nada La pasé súper bien Qué más les puedo decir Gente Estoy contento Compartí con mi gente Y Nada En cuanto a los yankees Y todo eso Ya les dije Lo de Matt Blake Este Vengo hablando De la Mejio Vengo hablando De All day De trades All day De negociaciones Ah La de Brett Garner Está cerca Sabía que me faltaba algo Y no me podía ir Sin Como que Puñeta Me falta una Me falta una Me falta una Brett Garner Está cerca De ser yankee No es una sorpresa Quizás para cuando Sube este video Ya se haya reportado Brett Garner Está cerca de ser un yankee De Gregorius Ahora mismo No está cerca De ser yankee Para nada cerca No Está frío Está frío Está bien lejos De hecho Pero no se rindan Con él No se rindan Con él ¿Sabes qué es lo que pasa? Que los Indians Nos siguen dando Cuerda Como que hay posibilidad Con lo del indolieso Y por eso Como que no nos No nos hemos metido Con todo por Didi Pero créeme Didi no va a firmar En ningún sitio Sin asegurarse De tener una última negociación Con nosotros Él va a decir Mira Tengo esto sobre la mesa Ustedes pueden igualarlo Pueden tirarme algo similar Y yo pensarlo ¿Qué me van a ofrecer ustedes? ¿Les intereso todavía? Díganme la verdad Si no Con todo el dolor en el alma Tendré que tomar esto Pero no se me rindan Con Didi Yo quiero Al fucking Sir Didi todavía En el equipo Y nada Corillo Oye Hoy estamos Flow Milton El Cabo Jiménez Alolamosa En 2K Vengo con un par de cosas De 2K Voy a estar estrenando El torneo Anunciándolo oficialmente Todo el que quiera Meterse Pues ya sabe Pero hay una cuota So Después les pongo Las reglas Y todo En cuanto a 2K Va a ser de par Va a ser de par Si tu juegas par Con 2 panas tuyos Pues ya sabe Viene ese torneo Por ahí Pero Si quieres enfrentarte A nosotros Por vacilar Por chillar Pues también puedes hacerlo O retarnos a nosotros Una apuestita directa No pasar por todo un torneo Sino Que ah Quiero una apuestita Dale Por ATH móvil Contra tu CMC Tu equipo Dale Por vacilar Hagámoslo Una miniserie Podemos hacerlo también Estoy haciendo eso Estoy haciendo esos Wagers Vengo con el torneo Vengo con un montón De cosas Que tienen que ver Con tu Que hay mucho contenido Videos duros También En un estado On fire Ganando Cuando super bien En proban Y nada Ya me he retirado Estoy super cansado Y no esperen Este video Tan pronto No me voy a poner A editar Ahora Cuando llevo Casi 40 horas Sin dormir Pero de membre Y de membre Y de membre Como un día o dos Y nada Yo les subo esto Suscríbanse al canal Suscríbanse al canal Corillo Ayúdenme en eso Ya somos más de 2500 Vamos para 2600 Gracias por el apoyo Vayan y denle like También a la página La Opinión del 23 Se llama igual En Facebook Ayúdenme allá también Si quieren escribirme a mí Escríbeme a ese inbox Que ahí es donde Más rápido respondo Para lo de las apuestas Y todo eso En la guerra del NBA Pues hay demasiados Administradores Quizás no vas a estar Hablando conmigo En Fanáticos New York Yankees También quizás no vas a estar Hablando conmigo Pero denle like O sea Vayan La guerra del NBA Denle like La guerra del béisbol Denle like Cuando suene la campana De boxeo Que hay par de peleitas Buenas por ahí En este mes Denle like Nada Denle like a todas Y síganme en Twitter Y en Instagram Siguien Corralita abajo 23 También en username De Playstation Si quieren jugar conmigo Call of Duty GTA 2K Siguien Corralita abajo 23 Se escribe CMCO Rayita abajo 23 CEMCO Se pronuncia Carlos Manuel Cruz Octubre 23 CMCO 23 Corillo Los adoro Con cojones Suscríbanse al canal Este fue CMC 23 De la opinión del 23 Mi gente Nos vemos en el próximo video Los quiero Cheque ¡Suscríbete! 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 Comienza a despedirte Que meterte conmigo fue lo peor que hiciste ¡Suscríbete!